Los jugadores llegan a las canchas del Club Palestino para disputar la tercera y última jornada regular de la Liga Deportivo Escolar. Aquí se definirán quiénes serán los clasificados para las distintas copas. Los equipos reciben indumentaria de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y de Deportivo Escolar. ¿Qué se siente en la camiseta nueva o en el auspicio de FEN del lado de Chile? Está rico, está rico. Rico va a jugar. ¿Viene con suerte hoy día? Ojalá. Muy buena bolera, muy agradecido. Acá con la 1, representando al equipo. Como lo va a ir grande. Ojalá ganarla y tirarla arriba. ¿Qué se siente en el uniforme nuevo? ¿Cómo les va a ir hoy día con el uniforme y crees que te da buena suerte? Sí, sí. Ojalá va a utilizarlo de buena manera. Vamos a ganar ahí. Además, los chicos de Fritos están contentos por esta nueva indumentaria entregada por FEN. ¿Qué se siente tener un uniforme nuevo? Bueno, estamos todos muy alegres por tener este gran nuevo equipo futbolístico. Con este gran escudo que nosotros tenemos. Y nada, les queremos agradecer a todos los auspiciadores por esta gran polera. Muy bonito, bonitos los colores. Indumentaria de nuestro colegio. Bonitos colores. Nos gusta. Buen logo. Estamos agradecidos con la Universidad de Chile por el auspicio. Y eso, muy bonito. Esperamos seguir anotando puntos con este gran uniforme que nos entrega hoy día la unidad. Este uniforme le dio una gran alegría a los estudiantes del Verbo Divino, ya que derrotaron por un contundente 6 a 1 al Colegio Saint Trinity, quedándose con el primer lugar de su grupo. ¡Gracias! En un duelo de equipos con uniformes nuevos, los teutones de Bradford le ganaron en un gran partido a los chicos de Semasbro, por un resultado de 4 goles a 2. Ambos elencos van a la Copa de Oro. Por otra parte, la equip no pudo estrenar de buena manera sus camisetas, gentileza de deportivo escolar, y sufrió una derrota por 3 a 1 ante fecha libre. En séptimo y octavo, vivimos una verdadera goleada. Sport Academy apabulló de manera contundente, sin dudas, a Huesillo FC, por un 8 a 0. Sport Academy apabulló de manera contundente, sin dudas, a Huesillo FC, por un 8 a 0. Agradecemos nuevamente a FEN por su auspicio y su desafío de precisión, donde el ganador llegó desde el Colegio San Lorenzo. No, muchas gracias, la verdad están muy buenos los premios, de verdad el campeonato muy bien organizado y todo, muchas gracias por los premios. Muchas gracias, Nicolás, felicitaciones. ¡Ale, gracias! Los lilas de vikingos FC derrotaron en una verdadera guerra de goles a los chicos de Locos de Atacama, por un contundente 7 a 4. Mientras que Dolce y goleada le hizo honor al nombre y al uniforme nuevo, con una victoria por 5 a 1 sobre Aston Birra, para cerrar puntero la fase de grupos. ¿Cómo les fue hoy día a Dolce? Bien, ganamos un partido difícil, que partió el primer tiempo muy apretado, que tuvimos un par de ocasiones que pudimos haber concretado más, pero al segundo tiempo nos recuperamos, estuvo muy bien el segundo tiempo, jugamos como equipo y pudimos sacar el resultado adelante. ¿Y la polera cómo montaba? Está bien, acá super bien Deportivo Escolar, que se la jugó con polera. El colegio en San Nicolás de Mira derrotó en un apretado partido a Wakanda FC, por dos goles a uno, y su arquero fue la figura Playstation de la fecha. Felicitaciones, te hago entrega de tu premio, muéstralo a la cámara. ¿Cómo siente el reconocimiento? Nada, bastante especial, como que, no sé, bastante especial, como que normalmente los arqueros no abrían mucho, y que salga mejor el partido también es muy especial para mí. Felicitaciones. Vale, muchas gracias. Corona FC con el Colegio San Lorenzo entregaron una gran demostración de buen fútbol por la última jornada. Los azul y blanco se llevaron este encuentro por la mínima diferencia ante los subcampeones actuales. ¿Cómo les fue hoy día a Coronado? Tuvimos una derrota de 1-0. Duro. Duro. Pero, por suerte, clasificamos segundo ya en la fase de grupo, así que, aliviados por eso, pero dura la derrota. ¿Y cómo el Coronado salió campeón el año pasado? ¿Cómo salió? Salimos segundo. ¿Estás seguro? Sí. Pero, nada, güey, vinimos este año buscando el campeonato, así que con todo. Tuvimos mala suerte, pero fue un error técnico que planteaba mal partidos de la formación y después pudimos arreglar el final, tuvimos muchas más llegadas, pero no se logró. Ya finalizada la fase de grupos en la Liga Deportivo Escolar, volveremos con más partidos. Ya está todo listo para los play-off, en búsqueda de los campeones, para las distintas categorías en la Liga de Fútbol Escolar más grande de Chile. Recuerda revisar tablas de posiciones, los resultados y galerías de fotos en www.deportivoescolar.cl y en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!